Hola, mi nombre es Victoria Cruz Romano, estudio en la Facultad de Ciencias Químicas, la licenciatura en Química. Entreno desde que tengo tres años, cuando tengo cuatro años entro en la UAP y entro con la maestra Reina Varela González, que ha sido mi maestra desde esa tierna edad hasta el presente año. El karate me demostró mucho que el trabajo duró y durante un tiempo constante y con mucha paciencia realmente te da frutos. El deporte me ha aportado mucho karate, me ha aportado mucha disciplina, mucho respeto, tanto para los maestros como para tus compañeros, para ti mismo, para el deporte que practicas y para aplicarlo en la vida diaria. Recuerda que parte de la vida tiene momentos difíciles y si te encuentras pasando uno, recuerda que el trabajo duro y la persistencia es lo más importante. Tienes que tener confianza en lo que has hecho, en lo que te han enseñado y en lo que vienes realizando desde años, meses o incluso días.